Bienvenidos amigos, hoy hablaremos de la siguiente historia, el tormento que vivió Viruta tras la muerte de una querida actriz. Vamos a escucharla. El cómico Marco Antonio Campos Viruta se sumió en una profunda depresión al sentir culpa por la muerte de una querida joven. Hay muchas historias trágicas que acontecieron durante la época de oro del cine mexicano, como la del actor que perdió a su amor y terminó pidiendo limosna en las calles del centro de la Ciudad de México. Pero hoy te hablaremos de otro tema, en específico sobre lo ocurrido con el comediante Marco Antonio Campos Viruta, quien antes de volverse famoso, sufriría un terrible tormento. A este cómico se le recuerda por el dúo que hizo con Gaspar Enayne Capulina. Desafortunadamente, la amistad entre ambos culminó. Se separaron artísticamente y jamás se volvieron a hablar. Pero antes de ese episodio, el artista inició su trayectoria como cantante al lado de varios grupos, como el póker de la armonía, triolatino y los romanceros, por mencionar algunos. Y sería durante esta faceta que Marco Antonio Campos Viruta conocería a una joven promesa del cine de oro, a saber, a la actriz Blanca Estela Pavón. La mujer es recordada por el público debido a su personaje de la chorreada en Nosotros los Pobres. También participó en Vuelvenlos García, Los Tres Huastecos, Ustedes los Ricos y La Mujer que yo Perdí. Desafortunadamente, la muerte tocó a la puerta de la intérprete cuando apenas tenía 23 años de edad. Así como mucho que dar para la industria fílmica de la República Mexicana. Resulta que ambos artistas viajaron de gira en el año de 1949, pues formaban parte de un grupo musical que realizó presentaciones en varios estados del país. Una de estas paradas sería en Oaxaca, pero tras el show, llamaron a Blanca Estela Pavón para que se presentara inmediatamente a un compromiso en la Ciudad de México. La actriz iba en compañía de su padre y se fue directo al aeropuerto. También iba Viruta y otro colega. Ella esperaba que alguien quisiera venderle su asiento en el vuelo más próximo. Como nadie quiso, el comediante le cedió su pase a ella y al otro hombre al papá de la chorreada. El vuelo se dio en un avión relativamente nuevo de la compañía mexicana de aviación. Cerca de la una de la tarde, el avión despegaría de Oaxaca con 22 pasajeros a bordo y tres personas de la tripulación. Blanca Estela estaba feliz, pues la duración del vuelo seguía solo una hora. Se explicó en un video anterior que realizamos por nuestro canal. En un punto, la nave logró hacer contacto con una torre de control. Pero no hubo nada que hacer porque casi de inmediato se estrelló con una parte del volcán Popocatépetl. Fue así como murió Blanca Estela Pavón en un viaje que originalmente iba a ser tomado por Viruta. Eso le causó un gran remordimiento al hombre. Quien se llevó la peor carga emocional fue Marco Antonio Campos. Él había sido quien decidió cederle de buena voluntad sus boletos a su amiga y al padre de ella. Se expresó en nuestro canal. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.